¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos pendientes del fuerte viento y las nevadas en la zona norte peninsular. De cara a mañana, eso sí, una tendencia a una mayor estabilidad. Durante esta tarde, todavía fuertes rachas de viento, por ejemplo, en el Bajo Ebro, en la zona de Lampurdán, también en la zona de los Pirineos, en Baleares y en Alborán, se podrán superar los 90 o 100 kilómetros por hora, por ejemplo, en el Pirineo Aragonés y de Cataluña, también de Tarragona. Un fuerte viento que continuará mañana viernes, tendiendo, eso sí, a Mainar ya a partir de mediodía. Seguimos hablando también de nevadas, se podrán superar, por ejemplo, a partir de los 800 o 1000 metros en la zona norte, los 25 centímetros de espesor, como podemos observar, sobre todo en Picos de Europa y también en la Cordillera Cantábrica, una situación que nos vuelve a dejar avisos amarillos y naranjas, como podemos observar en estas zonas, con nevadas copiosas, con fuerte viento y también malamar en la zona norte de la península, también en el Mediterráneo, por lo que les invitamos a que estén muy atentos a nuestras actualizaciones en la página. De cara a las próximas horas, vemos como el tiempo anticiclónico ya irá ganando terreno, se irá retirando el aire frío, el viento irá perdiendo intensidad con tiempo más estable. Una jornada que comenzaba con nubosidad abundante, avanzando del noroeste al sur de la península, dejando las precipitaciones, sobre todo, concentradas en la mitad en norte. Vemos durante esta tarde todavía esas lluvias en el extremo norte peninsular, también en las Islas Baleares, con nevadas a partir de los 700.000 metros en la zona norte, con ambiente invernal, valores que no superarán los 2 grados centígrados en Viejas, 6 en Soria, y ya durante el viernes vemos como esas nevadas claramente irán a menos, como podemos observar en este mapa, aunque todavía de madrugada, acumulaciones que pueden superar, bueno, acumulaciones que contaremos, en este caso de nieve, a partir de los 1.000 metros, en la zona de los Pirineos y precipitaciones, tanto en Galicia, en el área de Cantábrico, también en la zona de los Pirineos, en este caso con fuertes rachas de viento, en el Bajo Ebro, en el Ampurdán, también en la zona de los Pirineos, en Baleares, con cielos poco nubosos en la zona sur y con precipitaciones en las islas occidentales de Canarias. Ya en cuanto a la tarde, viento que irá a menos en el tercio oeste de la península e irá subiendo la cota de nieve a los 1.500-1.800 metros en nuestro país. En cuanto a las temperaturas de ascenso térmico en la zona norte de la península, destacamos, por ejemplo, esos 15 grados centígrados en Acoruña, 13 en Oviedo y también en Bilbao. Más información en nuestra página web. ¡Gracias!